Música Para gozar de un buen estado de ánimo y salud te damos los siguientes consejos Para gozar de un buen estado de ánimo y salud te damos los siguientes consejos Calma tu mente y cuerpo La relajación ayuda a reducir los niveles de estrés y mejora tu estado de ánimo de forma significativa Cuida de ti mismo Una buena alimentación Hacer ejercicio y dormir bien pueden ser la clave para mantener una buena salud física y emocional Expresa tus sentimientos, especialmente si estos son negativos y están causando problemas de salud El desahogo puede mejorar tu salud emocional Recuerda que si tienes algún síntoma de una enfermedad, debes acudir a un especialista Música 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 Música